Geiner Segura hizo una petición a los aficionados de los Guerreros del Sur. Y este es un llamado a nuestra afición, que se haga presente el estadio, que apoya a este equipo, porque necesitamos el apoyo de nuestra afición. Realmente eso pesa también. En el tiempo que yo estuve por acá, la afición nos respaldaba muchísimo. El entrenador dirigió su segundo partido con el Municipal Pérez Celedón por campeonato de la Primera División, el fin de semana con empate a uno contra Santos. De los últimos seis puntos, en casa la escuadra del Valle del General suma un punto. Me preocupa y me ocupa. Creo que nosotros tenemos muy cargo de que tenemos que ser fuertes acá, pero estos puntos pues tenemos que ir a recuperar afuera. Pérez Celedón visita Grecia el fin de semana.